Buenos días hermanos Buenos días Que el Señor continúe bendiciendo Amén Me van a disculpar porque lo que tenía puente era para la cena pero me quitaron la cena y no matas personas Esta la voy a llamar Perfecta Paz Antes de comenzar vamos a hacer una oración Daniel Padre bueno Padre misericordioso gracias por darnos la oportunidad de estar aquí juntos Padre esto es como Iglesia Nueve personas aquí presentes Padre siete de ellas Señor Cristiano Padre gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y Señor te pido que aquellos más hermanos que estén en cualquier viaje sea un viaje de campamento o sea visitándose Iglesia que tus hermanos tomarse sobre cada uno de ellos y que lo podamos ver pronto Señor que lleguen están hoy salvo a donde quiera que vayan y Padre todo este servicio que estará hacer este día como el domingo pasado Señor también este domingo aún más te dé honra y gloria a ti en nombre de tu Santo Hijo Cristo Amén Perfecta Paz y para los que nos están viendo esta es una de las clases que yo le doy para los jóvenes eso es para todas las personas jóvenes y adultas hubo una vez un rey que ofrecía una gran recompensa para el artista que pudiera traer la mejor pintura que representara lo que para él o ella significaba la perfecta paz muchos pintores vinieron de muchas partes del mundo todos traían lo que para ellos era perfecta paz al final el rey tuvo dos finalistas uno de ellos pintó un hermoso lago el lago era tan calmado y cristalino casi un espejo que reflejaba las montañas al otro lado del lago arriba del lago se encontraba un cielo que se podía ver las nubes tan blancas y gorditas que parecían gotitas de algodón toda persona que veía esto decía esto es perfectamente paz el segundo pintor trajo algo bien similar pero de una manera algo bien diferente él también pintó unas montañas pero estas montañas estaban agrietadas rocosas y sin mucho color el cielo estaba gris llovía a cántaros con muchos truenos y relámpagos lo único que tenía bonito era una cascada que caía de una de las montañas rocosas toda persona que veía esto decía esto no es paz es solo sufrimiento y paz sufrimiento y pena ya cuando el rey ya sabía cual escoger él se dio de cuenta de algo peculiar detrás de toda esa oscuridad de la segunda pintura encontró un arbusto detrás de esa cascada en esa columna rocosa y en el mismo arbusto se encontraba un pequeño nido y en ese mismo nido se encontraba un pajarito acobillando a sus polluelos el rey enclamó ¡ah! esa es la verdadera paz ya me imagino que muchos de ustedes hubieran escogido la primera y tal vez se pregunten porque el rey escogió la segunda un escritor dijo una vez paz no significa estar en un lugar perfecto donde no hay ruido, problemas o trabajo duro paz significa estar rodeado de todas esas cosas de todos esos problemas y aún estar calmado en su corazón eso es el verdadero significado de paz la razón por la cual hubieran escogido la otra pintura es porque somos engañados en nuestra mente en decir que paz solo puede ser determinada por ciertas circunstancias positivas en nuestras vidas que si logramos tener todos nuestros problemas en orden logramos tener una perfecta paz que un día bonito un día largo en un lago bonito nos puede traer entonces peleamos y tratamos de encontrar esa tranquilidad en nuestras vidas tratando de remover todas esas circunstancias difíciles de nuestros caminos ahí nuestra cabeza empieza a preguntarse si tan solo no tuviera que ir a la escuela si tan solo no tuviera que ir al trabajo si tan solo tuviera una familia diferente si alguien más me limpiara la iglesia por mi si tuviera más dinero si alguien me llevara a la iglesia si tuviera más tiempo si Dios me entendiera yo tendría la paz que quiera mi vida en ese mismo tiempo Dios está moviendo cielo y tierra para darte esa paz que tú deseas pero también te está susurrando en el oído si tan solo me buscas a mí para la paz verdadera yo te la daría yo te la daría el rey de la historia tenía mucha razón si puedes encontrar la paz en el medio de toda problema angustia y problema y tribulación porque Dios vive en ti él realmente quiere que tú vivas la vida que se diseñó que él te diseñó para ti lo cual es tener paz con Dios y con tu mundo alrededor y contigo mismo y como pretende llegar ahí no cambiando las circunstancias porque sabemos que no podemos siempre cambiar o controlar el mundo claro que tienes opciones pero no puedes cambiar las decisiones que otras personas tomen por ti lo que usualmente determina arruinar nuestra propia paz el secreto por una perfecta paz es cambiar la perspectiva de la situación y Dios te da muchos consejos vayamos a Isaías 26 del 3 al 4 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos ahí lo tienes simple y seguro y aún así es muy difícil aplicarlo en nuestra vida básicamente si pones toda tu mente y tu corazón en Cristo no hay espacio en tu cabeza para problemas, temores y ansiedades como la mamá pajarito que se encontraba en el nidito tenemos que olvidar tenemos que olvidar de buscar alrededor y empezar a mirar hacia arriba a nuestro Creador ¿Dónde puedes empezar? toma estas promesas que Dios te ha dado para tu propio nidito Hermana Mercedes búsqueme Juan 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os daré al Padre, y os hará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no a nosotros? Respondiendo a Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y el Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me dio. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense en el 27, el 27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermana Cetarina, búsqueme Juan 16, 33. Esas cosas hoy he hablado para que el Espíritu tenga estado. En el mundo tendré esa cuestión, pero confiar, yo he venido al mundo. Yo he venido al mundo. Amén. Hermana Martina, Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepata todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Simple y claro. Son los consejos más grandes que Dios te puede dar en cómo tener paz en tu vida. Dios nos dice que confiemos en Él. No es una promesa de hermano, de padre, de padre, de padre, de primo, de amigo, o de hermano, o de algún hermano en Cristo. Esto es una promesa en el único que realmente puedes confiar. Él vino a este mundo a crear paz. Esto sonará un poco con el indiferente. Pero yo me imagino, en mi opinión, que Cristo antes de haber muerto, cuando dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él encontró perfecta paz. Bajo toda esa tribulación, dolor y angustia, traición, Él logró amar a todos y seguir lo que su padre le había encomendado. Y a pesar de todo esto, encontró la paz. Él murió, pero recitó más grande y con mucha más gloria. Su ejemplo fue de que a pesar de todo, sí se puede. Y tú que aún no eres cristiano, ¿qué esperas? ¿Piensas que fallarás? Sí, lo harás. ¿Piensas que es difícil? Es mucho más difícil que no ser cristiano. No pienses que porque somos cristianos nuestra vida es el color de rosa. Créenos, es mucho más difícil porque sabemos la verdad y tememos no seguirla. No pierdas esta llave, este pequeño regalo que es aceptar en Cristo en tu corazón y bautizarte. Sé un ejemplo a tu familia, a tus hijos y paga lo que debes. Él te compró con el precio más alto que nadie en la tierra te puede dar. Él te compró con precio de sangre, sangre de amor. No hagas su muerte en vano. Busca su paz y sigla. Y ahora les pregunto, ¿ustedes tienen paz? Amantísimo Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado. Te pido, Señor, que nos traigan la paz en nuestra vida de acuerdo en que Tú lo quieres hacer, Señor. Ayúdanos a olvidarnos de nuestros problemas porque problemas siempre habrán en este mundo descondenado en tener problemas y aflicciones. Ayúdanos a encerrar el nombre de Cristo en nuestra mente para que no haya espacio para ningún otro problema. En el nombre de Tu Santo Hijo Padre te pedimos todo esto. Amén. Amén, 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 hermanos. Es curioso que mi hermano trae ese mensaje.